¡Eh! ¿Pa' qué hay bro? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en el 2018, no he subido video como hoy en un año y eso es todo un record. Hoy toca intercambio de regalos en la IMBA, para el que no sepa quién es la IMBA, es esta torre que está acá, que es la Torre de David, es una torre que está en Caracas, que es propio gobierno hace muchísimos años. Me voy a reunir ahorita con la squad, tenemos un intercambio de regalos que supuestamente era para diciembre, pero cada vez que vamos, yo no he comprado el regalo, entonces le digo no, después, no después, entonces me dijeron, coño marico, chúpalo, este fin de semana vamos a hacerlo en la IMBA, entonces, ah bueno plomo, ya tengo todo, ahorita me voy a reunir con los muchachos, y bueno, nos vemos allá. Mano, estoy grabando marico, que si no tengo siquiera te lo doy de una vez. Ahí está, ahí está, listo. Hagamos una super entrada, vamos a subir ahorita a esa super torre que está ahí, brah, se vamos a darle gente, nos vemos allá. Epa, salud en squad, Ángel. Ya vamos subiendo gente, cangan. Ya damos piso 2, no puedo nada, mamá, mamá, mamá. Mira por favor, el barandal gente. El pasamano. El pasamano, por favor. Piso 3 de 365. Ya estamos esperando a Ángel. Sí, no, Ángel. Ahorita estuvimos allá arriba chileándolo. Ángel, lánzate una pistolita de beso, mano, una pistolita de beso. Bra, 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 bra. Vamos a una gente por aquí, digan hola, mi teléfono es super precario, pero estoy grabando un video para todo. Un saludo. Eso fue una gente que nos salió y nosotros nos asustamos, pero son panitas. Mira el pasillo 3 de capilla. ¿Por qué? Marico, apartamento 13. Cuidado, Marico, ese número es de mala suerte. Marico, mira, estás en la cocina. Hola, bienvenidos a mi casa, pasen. Bienvenidos a mi temporada. Bienvenidos. Marico, para acá se puede mudar, que es super chill. Unos muebles, una fogatica, guitarra con los panas. Chilling in the hood with the niggas. Cuando marcas tu apartamento, llegamos al piso 13, 17, y Marico, no sé qué es esto, pero... Marico, se ve demasiado salvaje. Estamos como en el 10. Estamos como en el Totano 2. Estamos, exacto. Mira, pero vamos a seguir subiendo cuando encontramos un piso super candeloso. Hola, amigos míos. Oh, vaya, acabamos de encontrar algo muy chido. Cigarrillos a 4 bolívares, amigos míos. De verdad, que no lo puedo creer. Marico, se habla de un sitio como un... ...de competencia, aquí en parte el maldito de vidrio. Bra, bra. Marico, estás matando gente. ¡Mierda! ¡Coño, eso es malo! Marico, acá arriba, bajate por ahí, weón, que te malas... Esperate, esperate, dale. Bueno, estoy pensando en lanzarme, Marico. ¡Lánzate, Marico, ¡lánzate! No te lánas, te malas, y te lánas. Dale, Marico, yo confío en ti, mano. Páblate claro. Como un tipo, como un varón. Uh, uh, eso, 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 eso. ¡Parkour! ¡Lánzate, lánzate, ahí está el mismito! ¡Qué pajugo tenía! Para todos aquellos, yo siempre los doy consejos buenos a mis amigos, para que estés claro. ¡Se bajó, no se bajó! ¡Míralo de sano y salvo! Con cáncer, pero sano y salvo. ¡Lláse la camisa, qué raro, weón! ¡Listo, mano! Vamos a adentrarnos en la jungla, perro. ¡Uh, uh, uh! Mariano, me la doy así, ¿qué es un condón? ¿Qué? ¿Un condón? Ah, no. ¡Ojalá! ¡Placato, mano! Yo necesito, mano, los zancudos me tienen loco, güey. Aquí es donde se ponen... A chichar. Mano, este es el propio cuarto de la chichadera. ¡Mano, no pude todo! ¡Mano! ¡No pude todo! Marico, montate, güey, montate, montate. Sí, porque alguien me va a escuchar. ¡Oye, pregada, tú! Mano, aquí puedo ser yo mismo. ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¡Uuuu! 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 ¡Mano, este... No es por nada, pero este es por... Cuidado. ¡Coño, cuidado! ¡Coño, cuidado! Este cuarto tiene estilo, mano. Mano, te pude ser el cuarto. ¡Iguanodón! ¡Iguanodón! ¡Dale, pueblo, no necesitamos la pared! ¡Marico, ya va Edgar! ¡Era empezó a hacer lo mismo, güey! Yo también pensé que estaba en un pasillo, marico. ¿Cómo que hay que hacer eso? ¡Natalie, es el triciclo ahí, güey! ¡Coño, es su madre! ¡Ya la van a joder con Natalie, güey! ¡Marico! Henry, tú que eres el hombro. ¿Y por aquí no se le puede dar la vuelta? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Vamos a seguir el camino! Bueno, ya llegamos a la torre, a la cima del helipuerto. ¡Padre, prende lo que necesito oxígeno! ¡Marico, el Figgerson! ¡Henry! ¡Marico, qué de pinga es esta vaina! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Música Gente eso ha sido todo por hoy en la torre El squad bajando Y verga Ahorita en la casa les comento como fue todo esto Y bueno mi gente eso ha sido todo por el día de hoy Si les gustó denle like Compártanlo Comenten abajo las sugerencias de que debería ser Pero la próxima vez cuando en una segunda oportunidad Visite la torre Espero que les haya gustado bastante Si es así suscríbanse, bajen no les cuesta absolutamente nada Es gratis Es solo bajar y darle click al botón de suscribirse Y bueno Los veo en una próxima oportunidad en el canal Cuando grabe y Y me ponga las pilas y Y deje de ser tan holgazado Gracias por ver el video Gracias.